SHIT Un unstoppable Un tomo lo demás parece aneguado Ultrabook con tecnología Intel Ultrabook convertible Esteine es la man de susto Esteine es la man tablet Ultrabook convertible Esteine es la man de susto Esteine es la man tablet Ultrabook convertible Pórtate el cuando lo necesitas Tableta cuando quieras Calcio, estoy en un sitio 150 substantial炒en de Intel ¡P intacto de 18 hard! Ultrabook, una idea de Intel Un nuevo automaticidad, está usando el color de Windows o普ad Por Ξ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!